hola hola mis amigas mis amigos el día de hoy espero que se encuentren súper bien bendiciones para cada uno de ustedes el día de hoy quiero compartirles otro contenido más yo espero que les guste que sea de su agrado hoy quiero compartirles una limpieza por mi habitación más pues doblando lo que es la ropa y miren así está mi cuarto en estos momentos miren está un poco regado pero pues como siempre les digo ya lo vamos a solucionar y ahí está lo que es la ropa para doblar y bueno mis amigas aquí ya empezamos lo que es arreglar la cama lo primero es que lo que es que quito las cobijas o las sábanas de mi cama para poder sacudir y organizar mi cama y 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 bueno mis amigas aquí ya nos pasamos a lo que es a barrer y a trapear el piso y como vieron ahí salió una hoja de ocalito mis amigas pero eso no es ya están seca esa es para sacarle el frío ese es para mucho frío como ustedes siempre yo les he dicho que hace mucho frío y para sacar lo que es la alergia y esas cosas pues yo la tengo ahí porque a mí me ha funcionado esa ese tip entonces pues por eso es que dejo esa hoja y mis amigas he y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amigas aquí ya nos pasamos a lo que es a doblar la ropa y pues yo, ustedes saben que a mi no me gusta doblar la ropa mis amigas pero la verdad tenemos que hacerlo como amo de casa como mamá tenemos que hacerlo y pues aquí se me volteó la cámara un poco espero que me disculpen aquí me asiento mis amigas ahí relajadas a doblar la ropa. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno mis amigas Ya aquí como vieron me estoy pasando a lo que es A trapear Pues yo espero que les guste este pequeño contenido Los hice con mucho cariño Con mucho amor Pues les comparto cada día Les quiero compartir cada día Un poquito de mi día Porque pues la verdad Ustedes saben que uno como ama de casa Pues le toca así Y a mi se me hace como un poco difícil De grabarles un video En todo lo que hago en mi día Porque la verdad yo lo sé que se me van a aburrir Porque es muy largo y esas cosas Entonces pues yo las dejo Con el resultado final Un millón de bendiciones Espero que les guste Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!